Hablemos ahora de la albalestera La albalestera es el típico arquero del grupo, bueno, ballestero en este caso Personaje que se queda atrás siempre, que no va nunca cuerpo a cuerpo Y que con sus disparos de ballesta va siempre haciendo daño al enemigo desde lejos Es un personaje que no es religioso por lo que puede ir sin problema en un grupo con una abominación Vamos a ver los colores que nos ofrece el juego Me quedo con este mismo La posición óptima de este personaje sin lugar a duda es la tercera o la cuarta Incluso más diría yo la cuarta que la tercera Y las posiciones a las que más puede afectar al personaje son la segunda, tercera o cuarta del rival Pudiendo afectar también a la primera pero de una manera algo menos eficiente, digamos Respecto a las estadísticas del personaje, decir que es un personaje que tiene una esquiva base realmente baja O sea, prácticamente no va a esquivar casi ningún ataque Es cierto que al estar normalmente en las posiciones traseras le van a pegar menos Porque normalmente los enemigos suelen pegar en las posiciones delanteras Aunque bueno, siempre alguno que otro también pega por atrás O los daños en área también hay que tener cuidado con ellos Tiene un daño decente y una posibilidad de crítico bastante alta Con lo cual puede ser que haga bastantes críticos y no solamente nos haga más daño Sino que además nos alivie estrés de esa forma Respecto a sus resistencias, más o menos las tiene todas en un término medio No destaca ni por arriba ni por abajo ninguna Eso sí, es más la desactivan trampas como la mayoría de personajes del juego Exceptuando unos cuantos que ya hemos hablado de ellos Respecto al movimiento Es un personaje que nunca va a ir hacia adelante No se puede mover hacia adelante bajo ninguna circunstancia Solamente puede andar hacia atrás hasta dos posiciones O sea, que si por lo que sea no lo descolocan Si no lo ponen en la posición delantera, que es lo peor que podría pasar Moviéndolo atrás dos veces, o sea, moviéndolo atrás en un solo turno Dos posiciones, podríamos colocar la posición tercera Con lo cual volvería a estar, digamos, en un sitio donde es óptimo Este personaje también, al llevarlo en una mazmorra Nos otrora unas vendas, ¿vale? Con lo cual en ese punto también nos ahorramos algo de dinero Cuando necesitemos vendas en la mazmorra llevando a este personaje Vamos a ver ahora las habilidades que tiene Por un lado, tenemos el disparo de tirador Que yo creo, o sea, es el ataque base de este personaje Y yo creo que lo uso casi el 80 o el 90% de las veces Que sale la acción de este personaje Es un disparo que sea un ataque que se puede usar desde las posiciones Tercera y cuarta Y que afecta las posiciones segunda, tercera o cuarta del rival Tiene buena posición, tiene bastante buen crítico No lo tengo actualmente a nivel 4 Bastante buen crítico Que sumado al crítico base que tiene el personaje Hace que pueda hacer crítico con bastante facilidad Y aparte, si le afectamos a un enemigo que esté señalado Le hacemos más 80% de daño y más 8% de crítico O sea, con un personaje que esté señalado El daño va a ser brutal Y la posibilidad de crítico también va a ser bastante alta O sea, este golpe es bastante, bastante bueno Sobre todo si el enemigo, ya digo, está marcado Siguiente habilidad Fuego de concentración La habilidad que se usa en las posiciones tercera y cuarta Y que afecta a las posiciones segunda, tercera y cuarta del enemigo Es un ataque en área Como todos los ataques en área Tiene un penalizador al daño, en este caso del 80% Que es bastante y prácticamente va a hacer nada de daño Con un penalizador también del crítico Del menos 5%, bueno, lo tengo actualmente sin desbloquearse A nivel 1 No sé, supongo que esto después irá aumentando Pero le resta el daño y le resta el crítico O sea, prácticamente no va a hacer casi nada de daño Y lo que hace es que le puede aplicar un debufo a los enemigos De menos 5 la precisión Y menos 5% de crítico, repito, a nivel 1 No sé, a mi estabilidad no me convence demasiado La verdad, creo que las veces que la he visto usar Hace, ya digo, hace muy poco daño El debufo a la precisión tampoco es tan grande Como para que los personas que empiecen a fallar tanto Casi que prefiero hacer un buen golpe con este disparo Antes que hacer un golpe mediocre con este otro Me gusta más este sobre este, en realidad Siguiente habilidad Marca del tirador Habilidad que se puede usar en las posiciones tercera o cuarta Y que afecta a las posiciones segunda, tercera o cuarta del rival Es una marca a distancia Bueno, es una marca, con lo cual el daño es del menos 100% Como todas las marcas del juego Y la cosa es que, bueno, deja señalado al enemigo Y le puede aplicar un debufo de un menos 20% a la evasión Que no está mal, ¿vale? Pero la cosa es que este personaje puede marcar Y recordad que hace bastante daño frente a señalado, frente a marcado Con lo cual digamos que este personaje Él de por sí solo tiene también ambas Tiene la sinergia del solo, ¿vale? Aunque también va muy bien con los personajes que hacen daño contramarcado Como pueden ser el maestro de canes o el cazarecompensas Pero él solo también ya puede hacer el golpe fuerte Siguiente habilidad, bola Habilidad que se usa en las posiciones tercera o cuarta Y que afecta a las posiciones primera y segunda del enemigo Es un daño en área Con lo cual tiene el penalizador al daño En este caso del menos 50% Y tiene un bonificador al crítico del 5% Que no está mal Además tiene la posibilidad de empujarle al enemigo hacia atrás una casilla Que tampoco está mal Porque así podemos ya después atacarle con esta otra habilidad Esta, en el caso de que hayamos eliminado ya las filas traseras Y solamente quede gente por delante No está mal Pero casi que mientras haya gente en la posición de segunda o cuarta Prefiero usar esta Y solamente quizás en el caso de que haya gente en la posición primera Usaría quizás la bola Aunque en ese caso utilizaría mejor esta otra habilidad Que vamos a hablar ahora En el caso de que haya solamente enemigos en la posición primera Me gusta usar más fuego cegador Vale, es una habilidad a distancia Que elige el enemigo al azar Vale, bueno, es una habilidad que se puede usar desde cualquier posición En caso de que no lo muevan delante del todo Aunque así podemos usar a esta Es una habilidad, como digo Que el objetivo lo elige al azar de las posiciones Primero a la cuarta Pero siempre va a centrarse en los objetivos vivos Es decir, si tenemos objetivos que estén todavía vivos Y cadáveres Va a afectar a los objetivos que estén todavía en pie Antes que los cadáveres Tiene un penalizador al daño al 10% Y un crítico relativamente bajo Pero bueno La cosa es que también bufa al héroe con más de velocidad Ya digo Yo a este personaje lo suelo usar de la forma que he comentado Siempre que haya gente de la segunda a la cuarta posición enemiga todavía Suelo atacar con esto Y si ya solamente queda alguien en la posición primera Uso este para darle Aparte de un bufo de velocidad Que no va a hacer que actúe primero en el siguiente combate casi seguro Y pueda volver a usarlo Y posiblemente ya con un par de golpes Este par de golpes Y los que le hayan dado al resto de personajes Ya podamos acabar con él fácilmente Siguiente habilidad Venda de batalla Una habilidad de curación Que yo creo que hace que este personaje Lo coloque bajo mi punto de vista En el tercer mejor curandero del grupo Aunque su rol principal no es el de curandero El rol principal de este personaje Es el de hacer daño Pero creo que por detrás de la bestia Y por detrás del ocultista Este es el tercer personaje que mejor cura Porque veréis La cura a nivel 4 No es que sea tan poco excesivamente buena Es una curación de 4 Que no está mal Suficiente para sacar de las puertas de la muerte Y suficiente para ir subiendo La vida de la gente Poco a poco Pero lo realmente bueno Es que le da un bufo De más 33% de curación y recibidas Al personaje que la hayamos curado Es decir Un personaje que tenga la vida realmente baja Le curamos una vez con esto Y la siguiente vez que le curemos Vamos a curarle un 33% extra Aparte se va a estaqueando Y eso quiere decir que las curas van a ir cada vez mayor Es decir Es lo que he comentado No va a curar tanto nunca Como una bestial Pero si un personaje tiene muy poca vida Con hacerle a lo mejor 2 o 3 curas de estas Es casi como si hubiéramos hecho una cura O cura y media de la bestial Así que a la larga no está mal Se va acumulando Y puede ser realmente útil La pega de esta habilidad Bueno se puede usar las posiciones Tercero y cuarta Que no lo he dicho La pega de esta habilidad Es que no puede afectar Al personaje que está en la posición cuarta Aunque aquí no lo pone Que la verdad es que No sé por qué no marca A qué posición puede afectar Pero esta habilidad solamente afecta A las posiciones Primer, segunda o tercera De nuestro grupo Es decir Si tenemos un personaje muy tocado Que está en la posición cuarta Vamos a tener que moverla Por lo menos a la tercera Para que le pueda afectar La cura de este personaje Un detalle que hay que tener en cuenta Siguiente y última habilidad Bengala de concentración Es una habilidad Que se puede usar en cualquier posición Y que elimina El aturdimiento Y el marcado De todos los objetivos De nuestro grupo O sea Si a lo mejor tenemos Un par de personajes aturdidos Usamos estos Y pierden el aturdimiento Y con lo cual Ganamos una acción extra O sea Perdemos la de este personaje Pero ganaremos una acción extra En total También El tema del Bueno también le da Más 10% de resistencia A las mermas Y sube un poco la antorcha Lo tengo a nivel 1 Supongo que si lo voy subiendo El porcentaje de resistencia A las mermas Y la antorcha Irá subiendo Esta habilidad realmente No está mal Pero no la consigo Tampoco real Muy útil Prefiero usar cualquiera Otra del daño O de la curación Sin embargo Esta habilidad es esencial Bajo mi punto de vista Contra el boss De este El porcino Contra el cerdete gordo Que hay Y Wilbur Es genial Porque normalmente Ese boss lo que hace Es que Wilbur Te marca a 1 o 2 personajes Y el cerdete gordo Te pega un golpe Muy muy fuerte A esos personajes Que están marcados Entonces La idea Con esta habilidad Podemos eliminar la marca Y el golpe Que va a dar el cerdete gordo No va a ser tan fuerte De esa forma Ya digo que Quitando ese combate Esta habilidad No lo suelo usar Prácticamente nunca Pero en ese combate Es esencial Así que este personaje Me parece indispensable Para llevar contra ese boss Ya digo que bueno Básicamente Las 4 habilidades Que están marcadas Son las 4 que suelo usar Quizás a veces cambie Este por la bola Si a lo mejor No quiero marcar el personaje O este por la bola Pero normalmente Esta y la curación Esta 2 la suelo llevar siempre Vamos a ver ahora Las habilidades de acampada Tenemos como siempre Las básicas Que son alentar Curar heridas Infundir ánimo Como todos los personajes Y las propias De este personaje son Ventajas de campo Una habilidad que cuesta 3 Y que tiene un 75% De probabilidad De curar a un compañero Un 35% Y un 25% De curarle un 50% Y además le elimina la hemorragia No está mal Aunque creo que quizás El coste sea elevado Yo quizás le hubiera puesto Un coste de 2 Porque casi siempre Le va a curar un 35% Es difícil que le curle el 50% Y eliminar la hemorragia Bueno si tiene una hemorragia De un ser grande No está mal Pero normalmente La hemorragia No sube durante muchos turnos Siguiente habilidad Plan de marcha Habilidad que cuesta 3 Le da a todos los compañeros Más 2 de velocidad Durante 4 combates Esta la veo buenísima O sea Más 2 de velocidad A todos los compañeros Es bastante bueno Va a hacer que actúen Casi siempre Antes que el rival Durante 4 combates Y eso va a evitar Que nos ataquen Y nos hagan mucho daño También es como Entre comillas Con una especie de curación previa Porque actuando antes Nosotros vamos a hacer Que eliminemos antes al enemigo Y vamos a impedir Que ellos hagan ataques Obviamente Siguiente habilidad Ballesta reencordada Es una habilidad Que cuesta 3 Que es solamente para el héroe Y que le aplica unos buffos Durante 4 combates De más 10 a la precisión Más 20% del daño Y más 5% de crítico Todo esto para habilidades a distancia Pero bueno El personaje Todas las habilidades que tiene Son a distancia Así que son para todas las habilidades También le aplica un de buffo De menos 2 a la velocidad Durante esos 4 combates Esa es la pequeña pega Que tiene Si no hubiera esa pega Sería buenísima Pero bueno Aún así Más 10 de precisión Más 20% de daño Y más 5% de crítico Es un buffo Es un buffo bastante fuerte Para llevarlo en 4 combates Me gusta también esta habilidad Siguiente y última habilidad Triage Una habilidad que cuesta 3 de tiempo Y que cura a todos los compañeros Un 35% Esta habilidad Me gusta bastante más Por ejemplo Que esta ¿Vale? Porque además Las dos cuestan 3 en realidad Las dos cuestan 3 La única diferencia Es que este elimina la hemorragia Pero ya digo que la hemorragia Normalmente se puede eliminar O con unas vendas O tampoco suele durar demasiado Esta habilidad me gusta bastante De que todos los compañeros Se cubren un 35% Es una cura bastante grande En el caso de que nos haga falta Una O sea En el caso de que nos haga falta Cura urgentemente También podemos acampar Podemos curarnos con esto Y aparte Entre esta cura Y la cura que vamos a obtener Del propio descanso Vamos a hacer que personajes Que estén muy heridos Puedan estar otra vez En un estado decente O si no curados Casi por completo Ya digo que yo creo que Bueno Me gustan las 3 en realidad Esta me gusta muchísimo Esta vez me gusta bastante Es una cura bastante grande Y este buffo es muy bueno Me gustan las 3 últimas De este personaje Vamos a hablar ahora De los trinkets Que tiene este personaje La verdad que yo creo Que es uno de los que Tiene trinkets Que no son realmente Tan buenos Vale No tiene nada que vea Yo que sea espectacular Hay un trinket De hecho solamente Es el único que tengo Hay un trinket poco común Que es este de aquí Que no lo veo malo Que le da más 33% De las habilidades de curación Y no tiene ninguna pega Cosa que ya Ya de por si está bien Ya digo que El rol del personaje No es el de curar Propiamente dicho Es más es de hacer daño Pero si es el único curandero Que llevamos en el grupo Podemos equiparlo con esto Y gracias a esto Y a los buffos Que le mete su propia curación Va a hacer ya Que sea un curandero Más decente No llegando a ser una besta Pero sí que podemos usarlo Para curar En el caso de que nos haga Realmente falta Este item Ya digo que no lo veo malo Después aparte Hay un item Que da un más 20% al daño Se ocupa la posición 4 Que va a ser casi siempre Pero le resta porcentaje De la curación que hace Y la curación que recibe Eso yo no me gusta tanto Porque yo suelo jugar Más en plan conservador Prefiero que los personajes Estén siempre con la salud alta Y que su cura Sea menos efectiva Y que además Las curas que le dan a ellas También sean menos efectivas Hace que ese trinket No me guste demasiado No obstante El más 20% al daño Está bastante bien La verdad Eso sí hay que decirlo También hay otro trinket Que bueno No está tampoco mal Que le da más 8 a la precisión Y más 2 al crítico Y le resta menos 4 A la esquiva Como este personaje Como he comentado al principio Tiene una esquiva bastante baja Si vamos a dar por hecho Que no va a esquivar Prácticamente ningún golpe Podemos ponerle ese objeto Y simplemente tendremos Un más 8 a la precisión Y más 2 al crítico Que no está tampoco nada mal Vale Pues en resumen ¿Qué pienso del personaje? Yo creo que es un personaje En general Que está bastante bien Está muy equilibrado Además está bien hecho El tema del rol Del disparador De derecho No del arquero Del saletero Porque eso está bien pensado Ya que nunca se va a ir hacia delante Siempre va a tener que estar En las posiciones traseras Para actuar mejor Y además ya digo Que está bien pensado Porque esta habilidad Bien usada Junto con una marca O con alguna sinergia Con otra persona En cada marca Puede llegar a hacer Bastante daño Y sobre todo Una probabilidad de crítico Bastante alta Lo que también nos va a aliviar Estrés Y es bastante bueno Me gusta también la idea De esta habilidad de bengala Aunque ya digo Que solamente se usa Para el voz Ese en concreto He comentado Del cerdete gordo Y Wilbur Pero me gusta también la idea Me gusta también la idea De eso Como que lanza una bengala Y todos se pierden Aturdimientos Pierdan las marcas Y además Suba la antorcha Está simpática la habilidad Yo creo que en general El personaje ya digo Está bastante equilibrado Me gusta como está Y ya digo Está bien Y hasta aquí La guía De la arbalestera De la arbalestera